Música Quiero aprovechar este medio para invitarlos a todos los chicos que estén cursando el último año de la escuela secundaria a que se acerquen a participar en las décimas olimpiadas en ciencias económicas a realizarse en esta facultad. Las mismas se van a realizar los días 25 y 26 de octubre por la mañana, realizando el acto de clausura, el jueves aproximadamente a las 14 horas. Para esos días está programado a los chicos atenderlos durante todo el día, llevarlos también al comedor, aquellos que quieran almorzar dentro de la facultad, en la primera instancia esperando sus resultados y luego para pasar a la segunda, antes y previamente al acto de clausura, también los mismos serán asistidos en el comedor estudiantil. También quiero aprovechar la ocasión para invitar a los docentes de nivel medio involucrados en la temática, no solo a aquellos que acompañen a los chicos, sino que a aquellos que se quieran acercar a esta facultad, que en forma simultánea vamos a realizar un taller llamado De la Escuela a la Facultad de Ciencias Económicas, el cual lo estamos realizando ya en su tercer año consecutivo, y a pedido de ellos, en esta oportunidad lo voy a desarrollar en los dos días, tanto el miércoles 25 como el jueves 26. El mismo tiene puntajes por el Consejo de Educación, y en ella voy a abordar las temáticas de segmentos patrimoniales, segmentos contables en su conjunto y puntualmente segmento patrimonial. Por eso están invitados todos los docentes de nivel medio que se quieran acercar. En esta oportunidad vamos a tener una variante, ya que vamos a realizar dos instancias de evaluación de contabilidad y una en economía. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para decirle que aquellos que salgan en los tres primeros puestos van a tener como premio una ayuda económica, una beca, la cual se otorgará durante el próximo año, en la medida que ellos se inscriban como alumnos regular en esta facultad.